La Palabra Política Información Política Líder A consecuencia del conflicto que ha vivido el gobierno con los policías en el estado de Tabasco y que realmente no le quieren respetar sus derechos, aunque el gobernador del estado, Arturo Núñez, diga que están violando la ley los policías en Tabasco están en su derecho de reclamar lo que justamente le corresponde y que además sean tratados profesionalmente y ese caso que es lo que realmente preocupa a los tabasqueños y principalmente a los ciudadanos de Villahermosa que el gobernador que no desea realmente resolver el problema de la policía por la vía del diálogo, por la vía de la civilidad, de la política que es el instrumento más importante que un gobernador, que un dirigente, que un verdadero líder político tiene en sus manos para resolver los problemas que enfrenta una sociedad, Arturo Núñez haya decidido aplicar la mano dura de la política militarizando a la ciudad de Villahermosa. Obviamente esto fue a petición del gobernador a la Secretaría de Gobernación o al propio presidente de la república y militarizó la ciudad de Villahermosa con un conflicto que nada tiene que ver con la militarización. Es un problema de orden político, de gobernabilidad, de capacidad de poder entender los problemas que existen en Tabasco y solamente un gobernador puede resolverlo. Pero conociendo la personalidad autoritaria de Arturo Núñez le envía un mensaje a todos los tabasqueños, a todas las organizaciones políticas, a los partidos, a sus dirigentes, a la sociedad organizada que no pueden hacer ningún reclamo ni movilizarse porque le aplica la mano dura y ahí está hoy el ejército de Villahermosa vigilando la ciudad que no es para eso. El ejército no está para hacer el trabajo de la policía. En Tabasco no estamos viviendo casos como el de Michoacán, como el caso de Guerrero o en otros estados del país donde sí se requiere la intervención de los militares. Pero Tabasco, por cuestiones de conflictos de la policía, pida la intervención del ejército. Y esto agrava más la situación ante una sociedad agraviada, una sociedad desencantada, una sociedad que realmente no ha encontrado respuesta por parte del gobierno que eligió y que hoy ya rechaza totalmente. Y hoy vemos aún así, con todo ese rechazo, que Arturo Núñez va a resolver un problema interno de su administración pública y especialmente con la seguridad que son los policías, haya militarizado la ciudad de Villahermosa. Y mucho cuidado, ciudadanos, mucho cuidado porque pueden llevar esos actos militares, pueden ir más allá de lo que ustedes se imaginan. Así que mucho cuidado.